El 27 Congreso Comego contará con la presencia del Dr. Harald Krentel, director de la Clínica de Ginecología, Obstetricia, Oncología Ginecológica y Mastología en Bethesda Hospital Diesburg, Alemania, secretario general de la Sociedad Europea de Endometriosis, profesor de la Universidad Karbohr-Obsieski-Oldenburg, Alemania. El Dr. Harald Krentel se presentará en la opinión del experto con el tema El rol de la técnica ICG en la linfadenectomía laparoscópica en cáncer del endometrio y de cuello uterino el jueves 23 de junio en el Salón Olmeca 2 y 3 a las 14.30 horas. No te lo puedes perder. Por un Comego sin fronteras.